Llevamos toda una vida comprobando que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para que el placer de comer nunca termine, nada funciona más rápido que sal de uvas picot. Sus exclusivas rapid burbujas actúan al instante. Sal de uvas picot, el rápido, rápido alivio. ¡Buen provecho!